¿Qué sienten que aportaron o que integraron al rock mexicano como parte de este soundtrack que generaron a final de cuentas? Bueno, sí, creo que significa, bueno, ahora personalmente, significa mucho para mí y para una banda como División Múscula realmente haber marcado etapas en la vida de la gente o en generaciones y eso obviamente es algo que te marca por siempre y siempre vas a tener ahí como un recuerdo pero lo más importante para mí es seguir presente, es seguir activo, eso es lo más importante para mí, no haber simplemente sido parte de una generación y que de repente ya no estemos presentes, sino que sigamos ahí, sigamos en los mejores escenarios, que sigamos avanzando, que sigamos retándonos, que sigamos haciendo esto, que sigamos presentes, esa es la palabra, definitivamente es algo importante y para mí realmente también dentro de esa historia estas dos personas que están a mi lado han marcado mi vida de una manera también y es importante para mí estar compartiendo esta bohemia con ellos. Esa es una parte de la pregunta, la otra ¿cuál era? ¿Qué sienten que aportaron? ¿Qué sentimos que aportamos? Creo que sería un poco, no sé cómo la palabra, presencioso a lo mejor decir, hicimos esto, pero creo que sí hemos contribuido al menos con una continuidad, podría ser, una continuidad que el rock ha estado ahí. Definitivamente hoy en día el parámetro de lo que domina los medios no es el rock and roll, sin embargo el rock and roll sigue siendo una opción, una alternativa a todo eso y de alguna forma sigue creciendo, yo siempre lo digo, los festivales que más crecen siempre son los de rock, inclusive aunque en el radio sea difícil encontrar una canción de rock entre todo lo urbano que hay, si tú vas, yo te pongo un ejemplo, la ciudad de Monterrey tiene cada vez más festivales, si te vas, aquí acabamos de ir hace un poco a que ya tiene un festival grande, y los festivales de rock que tienen ya de todo tipo de música, pero la base es el rock, siguen creciendo, entonces creo que definitivamente son generaciones nuevas, pero creo que lo que hemos aportado ha sido una continuidad, hemos sido un ladrillo, un escalón que ha estado ahí, que gracias a la vida y gracias a los fans nos siguen teniendo ahí, que no somos una banda que hicimos un disco hace 20 años y que aquí andamos viendo a ver dónde encajamos, creo que las tres bandas de alguna manera seguimos ahí, nos seguimos proponiendo, seguimos estando ahí, seguimos estando presentes en lo que se hace en el mundo ahí. ¿Qué tal? Buenos días a todos, yo soy Rolly, de Banda Rockera Radio y TV por Internet, el canal de la cultura del rock, pero ahora sí señor, se trata de preguntarle a los tres la pregunta que quieran escoger, por favor, nos pueden adelantar algunas sorpresas de este show, de este concierto, y bueno, también no se les antojaría hacer un disco en conjunto en el futuro, y bueno, también que no sea, como dijeron hace rato, así como lo dijeron, que pudieran compartir esta gira tal vez a nivel de la Ciudad de México, o por qué no, a nivel nacional. Gracias. Gracias. Pues gira, no es que tengamos algo planeado, pero justamente tenemos un show, los tres juntos, el 25 de este mes, en Pachuca, es un festival muy grande en el que tocan también los Danians y tocan otras bandas también de, como decían, de esta generación, ¿no? Realmente estamos aquí, les voy a ser muy sincero, no sabemos lo que vamos a hacer esta noche, sabemos lo que queremos hacer, pero no las ocupaciones de todos nos han tenido lejos de juntarnos, esta semana justo son los preparativos para este show. tenemos contemplado, no sé, ser muy claros, hablar de nosotros, y realmente pensar en hacer música todavía, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa, a ver qué es lo que llegamos a penetrar en estos ensayos. Sí, pero yo creo que esa es la parte, o sea, yo creo que es la parte mágica de este show en particular, ¿no? Que como dices, yo la verdad sí quisiera hacerlo, ¿no? Lo más que se pueda, ¿no? Porque yo creo que va a ser un ejercicio, si se puede decir, liberador también, o sea, es cambiar un poquito la visión o el sentir de la canción y compartirlo con otras personas que a la vez también te están dando otras rolas. Entonces, yo creo que esa va a ser la parte del flow, va a ser algo chido, que va a ser espontáneo, que no va a ser tan ensayado. Obviamente sí tenemos conciencia de quizás las rolas que vamos a tocar cada uno, pero bueno, estamos por ejemplo platicando que vamos a tener que tocar por lo menos uno o dos covercillos que son muy emblemáticos para nosotros y nos vamos a estar acompañando nosotros en, no sé, otros instrumentos. Vamos a ver qué sale ahí, pero de que va a haber bailongo, va a haber bailongo. Y yo lo del disco, bueno, la respuesta rápida de hacer un disco entre nosotros, claro que sí, digo, siempre, yo creo que todo músico siempre quiere congregar y no desgregar, no siempre quiere hacer más cosas, pero como dice Eric, no, a veces debido a los calendarios pues está medio pesadito, este, poderte organizar y vaya, también, pues los recursos, no, también es otra cosa, de que no me llegan al precio, están tan chavos todavía. No, pero siempre es un sí, es un gran sí a todo, siempre, eso es, en lo personal para mí es un sí sí. Hola, Aranza Castillo del Periódico Millenium. Chicos, yo tengo dos preguntas. En los últimos años, por así decirlo, pues la música está cambiando bastante, muchos artistas coinciden en que los géneros están fusionando un poco, que ya no, cada vez se está perdiendo como esta línea entre los géneros. Yo quisiera que ustedes me dieran la opinión, sobre todo en el caso particular de la música que ustedes hacen, que es el rock, cómo ha evolucionado este género en el caso de ustedes. Y sobre este show, entiendo que va a ser como una cuestión bohemia acústica. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, claro que todo se está fusionando, ¿no? Pero al menos yo lo veo desde mi punto de vista es, yo nací con una generación y nací con una idea de lo que a mí me gusta, y lo que a mí, o sea, eso es lo que a mí me gusta, el rock and roll, lo que a mí me gusta, yo crecí con una generación que la música se hace con guitarras. Eso es mi propuesta, esa es mi alternativa a lo que hay, ¿no? Yo no, me puedo no gustar lo que pase ahorita, sin embargo, no está en mí criticarlo, porque no es, realmente no es mi generación ahorita la que está consumiendo esa música, ¿no? Yo vengo de una generación, repito, que hace que todo se hace con guitarras y de una forma orgánica. O sea, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, simplemente yo vengo de ahí y esa es mi propuesta. Entonces, ¿cómo competir contra lo que está pasando? Para mí no es opción realmente volverme urbano, ¿no? O sea, música urbana me refiero al reggaeton y todo esto que está ahorita en todos lados. Esa no es una opción para mí, porque ese no soy yo. Mi opción es, ¿cómo puedo hacer una mejor canción, un mejor disco que la quise ayer? Esa es mi opción, ¿no? ¿Cómo puedo ser, de cierta manera, camaleónico, pero sin perder lo mío, sin jugar dentro de mi propio playground, ¿no? Esa es mi opción, ¿no? Eso es donde yo me siento a gusto y eso es donde creo que el público que le gusta lo que hago es donde me quiere ver. No creo que me quiera ver al lado de Maluma. Bueno, ¿por qué? Primero porque no quedo y segundo porque creo que no pertenezco ahí. No considero que sea malo o bueno porque ni siquiera me doy tiempo de juzgarlo. ¿Por qué? Porque no es mi cuarto, no es mi habitación esa. Yo vivo en el mismo edificio pero en otro piso, ¿no? Ni más arriba y más abajo, pero por ahí ando, ¿no? Creo que no lo veo yo como por ahí, ¿no? Creo que esa siempre ha sido mi mentalidad, es cómo puedo hacer algo diferente y mejor a lo que hice la vez pasada. Una mejor canción. Creo que el tiempo me está ayudando a ser mejor compositor, mejor músico, ¿no? Entonces, esa es mi forma de ver la situación. No más que tratar de acoplarme, ¿no? Como ves de repente ahorita artistas de popo, de grupero, de todo, entrando a ritmos que de repente dices, desde el punto de vista, no veo la necesidad de que estás haciendo eso. Yo creo que estás perfecto donde estás, sin embargo, es esa idea de supervivencia, de estar en el billboard número uno que desde mi punto de vista nunca ha sido algo que yo aspiro. Yo lo que siempre aspiro es, qué increíble que después de 20 años pueda seguir con división haciendo música y a la gente le gusta y pueda vivir y pueda llevar comida a mi casa y vivir bien y todo eso. Eso es para mí la bendición, no realmente poder encajar en donde lo que ahorita está sonando o estar en el top 5 de popularidad. Ese nunca ha sido, no hice una banda por eso y ahorita, a mi edad después de tantos años, es lo que menos me cae en la cabeza, ¿no? Claro, todo el mundo quiere ser exitoso, sin embargo, no es el drive, no es lo que te motiva a seguir, ¿no? Pero a tu edad, ¿cuántos años tienes? Y yo tengo 22. Pregúnteme a mí. ¿Pero tú? No, yo creo que sí, comparto la opinión de Javier, pero vaya, yo creo que hoy por hoy, como se está meneando el pandero, es la canción, ya no es el género, ya no es de dónde viene, quién la compuso, yo creo que mientras más honestidad tenga y mientras, obviamente que los recursos son a disposición son diferentes, vienen otros productores jóvenes también, o sea, vienen mentes nuevas que se aprecian, pero como dice Javier, pues es que es lo que había cuando yo hacía música y es como yo la sé hacer mejor, que si bien ahorita ya hay otros elementos que tú puedes agregar, el más primordial eres tú, o sea, es tu núcleo, es tu alma, estás vertiendo ahí todos tus sentimientos en las canciones y haces que en lo que a ti te suena bien, tratas de hacerlo lo mejor posible. Pero, yo no sé, ahorita puedes estar enamorado de una canción de rock, puedes estar enamorado de una canción de un mano, puedes estar enamorado de una salsa, pero son las cosas que te evocan. En lo personal, yo ya me fijo más por lo que me hace sentir la rola que por cómo se escucha, porque es parte de un todo, o sea, si te hace sentir algo la canción, aunque sea odio, aunque sea que no te guste, pero bueno, pues está ahí, hay ciertos elementos de ahí. Yo creo que el mundo está en un momento muy privilegiado, en el aspecto de eso que dices, de que los géneros se están difuminando, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve un género? Pues para ponerte en una tienda, o para calificarte dentro de una lista en Spotify o lo que sea, ¿no? Entonces, pero también creo que es el mundo, ¿no? Es el mundo en el que se están derrumbando los viejos estándares, todos los días se crean nuevas cosas, nuevas, surgen nuevas ideologías, etcétera. Y lo que te puedo decir es, creo que después de tantos años de estar subido en escenarios, de verlos a ellos, subirse a escenarios y bajarse, y las broncas de la banda, los problemas personales, los ciclos, porque obviamente todas las bandas tienen ciclos, ¿no? Un ciclo de que todos están armónicamente conectados, y sale un disco increíble, y después se empieza a ciclar, etcétera. Pero después, yo creo que, mucho de lo que, diciendo mucho, lo que dice Paco, es este, yo creo que ahora, después de tanto tiempo, lo que más nos importa es ser lo más honestos posibles, ¿no? Porque al final, llegar a tu casa después de subirte a un concierto y darte cuenta de que esa gente fue a ver tu honestidad plasmada en un momento musical, eso es lo que te paga, y no los chats, o estar en... ya sabes. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Paco de Construedio. ¿Cómo ha sido la transición de salir a una zona de confort, como están sus rolas, a hacerlas una cuestión más, la cuestión bohemia, más íntimo, un juro más íntimo? Pues creo que, digo, podría hablar por los tres, creo que toda canción nace de ahí, ¿no? De una guitarra y tu voz, ¿no? Y agarras o estás echando un trago y agarras tu guitarra, o sea, te ocurren cosas y empiezas a escribir, ¿no? Creo que es eso, es... Salir del área de confort sería presentarla en vivo, ¿no? Pero no transportar la canción a lo que... de donde comienza, ¿no? Porque cuando... no es en mi caso, yo cuando llego, vamos a preparar, yo tengo idea de preparar un disco, llego con la banda, con mi guitarra, ¿no? Es como, esta es la canción, ¿no? Creo que es esto lo que tenemos que hacer. Entonces, es simplemente eso, es regresar a donde nace la idea, ¿no? Y eso es lo bonito de este concierto, de este ejercicio, como lo queramos llamar, ¿no? Que vamos a tener la posibilidad de hablar de eso, ¿no? De cada canción en específico, de cada momento en que se compuso tal canción, ¿no? Es... sí nació de esa guitarra y de la voz y de la... Pero escribí eso porque en ese momento estaba viviendo esto y... O estaba influenciado por esto o todo eso. Entonces, creo que es como regresar 100% a la raíz de donde nacen las canciones y donde nace todo eso, ¿no? Y creo que para la gente que vaya a estar presente y nos conoce, conozca las carreras que llevamos nosotros, va a ser bonito ver como esa retrospectiva, ¿no? Es decir, no pensé que esa canción viniera de tal lado, de tal lugar o de tal estado de ánimo, yo pensé que esa canción hablaba de tal cosa y está hablando de otra cosa. Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? Que más que un área de confort es como regresar a donde nacen las cosas. Sí, exactamente. Es exacta. Tú le diste al punto. De hecho, no es como el pensar el proceso de regresar, como dice Javier, es regresar a tus pasos, solamente que ahora sí tienes como la oportunidad de poder contar tu historia, porque a veces la canción se vuelve... Es tan íntima a veces una canción que se vuelve pública, se vuelve de todos, porque empatizas con la canción, pero cada uno puede darle ese sentimiento singular que solamente esa persona que la está escuchando le puede dar. Ahora podemos tomarnos el tiempo y nos damos la oportunidad de platicar qué es lo que estábamos pensando, qué es lo que estábamos sintiendo, por qué salió, cuántos corazones rotos tuvo que haber tenido esta rola o tal cual. Entonces, eso es para nosotros, como te digo, lo catártico, lo chido, porque de esa manera no hay de otra, ¿no? O sea, aquí dices lo que estabas pensando y cuál es tu sentir en ese momento. Y es, como te digo, es parte del contar esa historia. Entonces, eso es muy bonito, es muy bonito. Y las versiones, pues yo creo que van a ser las versiones que hubieran escuchado cualquiera de ustedes cuando estuviéramos echando un whisky y prendiendo un portaestudios con una guitarra. Entonces, creo que eso es lo más crudo que van a poder escuchar. No tenemos, la verdad, no tenemos planeado ni utilizar ni cuerdos, ni metales, ni queremos dar, ni utilizar mucho bombo y platillo, porque sentimos que eso es como la magia del recital, ¿no? El poder contarlo así, con la figurita con la que puedan escuchar. Eso les iba a comentar. ¿Qué tan complicado ha sido reabrir esas etapas que a lo mejor ocurrieron hace 15 o 20 años cuando se compusieron los temas que van a estar interpretando el viernes? ¿Qué tan fuerte pudo ser ese proceso catártico como lo acabas de mencionar, Paco? Pues bueno, fuerte en el aspecto de que tienes que regresar en tus pasos, tienes que acordarte de qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y es más, la misma canción te lleva. Cuando tú estás haciendo el set lead para un concierto, un toqui, vaya, obviamente siempre está la reacción del público, ¿no? Esa comunicación innata que se da de energía, pero con ciertas canciones. Pero en este caso nosotros ya nos podemos volver locos, nos podemos volar la tapa y decir, oye, yo quiero tocar una canción, a ver, yo tengo cinco canciones para tocar, y quiero tocar una canción que nunca he tocado con la banda, o a lo mejor tocamos una vez con mi banda, o nunca la he tocado. Entonces, eso es también lo que va a estar bueno, o sea, va a estar así como que vamos a tener que curar nuestra lista, cada uno, y luego ya compartirlo con otros, porque a lo mejor digo, oye, pues no sé, mi Javi, yo no he escuchado nunca esa canción, pero sí, porque nunca la he tocado. Entonces la vamos a sacar y la vamos a sentir. Entonces yo creo que esa es otra parte mágica de esto, de este ejercicio. Otra cosa que también hablábamos ahorita que estábamos allá afuera, era como, no sabemos si sea parte de otras bohemias o sea hecho antes, pero también hablábamos de incluir al público, incluirlo en qué momento, en que tal vez hacer como, que el público tenga la oportunidad de preguntarnos cosas, de preguntarnos de dónde vino tal cosa o tal. De hecho, yo ya tengo un par de preguntas para cada uno de ellos, que no les voy a decir que quiero saber su respuesta ahí arriba. ¿No? Literal, real. Entonces quiero ver. ¿Puedo con los whisky? Sí, voy a esperar ya al final, ya cuando el bartender de Paco esté al 100. Entonces estará bueno que también el público tuviera oportunidad de eso, que pudiéramos tener, que el público nos hiciera algunas preguntas. ¿Qué quieren saber? Hay cosas que nosotros queremos decir, pero también ¿qué quiere saber el público? Empezar a hacer una dinámica desde ahorita en redes sociales, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren ver de nosotros? O sea, de arriba, de cierta manera. Pero creo que, como dice Paco, la idea es esa, ¿no? Es estar ahí, lo más crudo, no crudos. No, seguimos. Iba a decir desnudos, digo, no, o sea, tampoco es desnudo. No es decir, ni crudos ni desnudos, lo más simples posibles, de dónde sale. Lo más expuestos. Expuestos. Naturales. 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 No, digamos, vamos a estar ahí adentro. Bueno, me da mucho gusto decirles que también va a estar, bueno, en cada bohemia siempre aquí la sociedad incluye a un compositor, por supuesto, para darlo a conocer, para enfrentarlo al público y también para someter también ya sus canciones a juicio de los espectadores, del Escucha, y en esta ocasión, pues, nos da gusto que sea un músico que esté empezando, digamos, como solista, va a hacer prácticamente su debut. Todos lo conocemos como Poncho Daniels. Les presento, él es Carlos Díaz, por favor. Hola a todos, bueno, muchas gracias muchachos. Yo estoy súper orgulloso de formar parte de esta bohemia con estos tres grandotes del rock and roll. Y bueno, pues les presentaré un par de canciones para abrir el show. Espero que las disfruten mucho. Y bueno, pues no hay más que decir, más que gracias y nos damos el 31 a las 9 de la noche puntualitos para que lleguen a mis rolitas. Y pues es eso. Muchas gracias. No, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues si no tienen alguna otra pregunta más. Ya. Bueno, entonces cerramos. Yo quiero hacer una última pregunta, ahora sí, la que les podría hacer yo el último día. a ustedes, ¿qué opinan cada uno de ustedes como compositores del otro? Por favor. No voy a empezar. Yo, este... Gracias. Yo quiero decir en el seno de una familia que la religión no era del catolicismo, ni Dios, era la música. Mi padre, todo lo que me enseñó, las lecciones más importantes de mi vida, me las dio con discos, no con libros, me los dio con discos. Y yo crecí mucho tiempo así, o sea, crecí toda mi vida escuchando, escuchando música. Llegó un momento en el que yo estaba en un momento buscando como una... Eso, ¿no? Esa búsqueda de la personalidad, de encontrar a ti mismo en medio de toda esta confusión de la adolescencia y cosas. Y un disco que para mí me cambió como la manera de ver la vida de adolescente, de joven, fue el Extrañando Casa de División Minúscula. Entonces, yo admiro mucho a Javier y admiro mucho a Paco, lo conozco hace muchísimo tiempo. Nos hemos visto... Infinidad de veces. Infinidad de veces y también ver... Admiro mucho a estos señores. Para mí, como un ejemplo, yo tengo mi carrera aparte, pero sí, obviamente yo... Es un placer, es un agasajo para mí, como Eric Canales, en juntarme con mi maestro familiar y con Javier. Y seguro la van a pasar muy bien. Muchas gracias, Ariel. No, hombre, pues... Ay, se siente re bonito. No, pues, ¿qué les puedo decir de este par de granujas que aparte yo neta estimo muchísimo? Los quiero, los quiero de verdad. Esto no es... Esto no es ni maquillaje para la alma ni nada. O sea, es neto y... Y bueno, pues, más allá de lo que yo puedo opinar de ellos como compositores, pues, está su público, está su gente que lo sigue, está los álbumes que ellos han grabado. Eso tiene que contar, obviamente, pero bueno, en lo personal, sí les he aprendido bastantes cosas. No se los he contado porque algún día me la van a cobrar. No, pero sí les he aprendido varias cosas. Entonces, creo que eso es algo mágico. O sea, también es poderte empapar de estas mentes grandes, estas genialidades de rolas y ver cómo la gente empatiza. Sientes muchas cosas y así ya como que puedes ir tú también afinando tu antena, pues, de la sensibilidad, yo creo. Entonces, mi admiración siempre para ustedes, caballeros. Gracias. Yo creo que en el caso, por ejemplo, me acuerdo que hace como unos 14 años, 14 o 15 años por ahí, estaba, yo vivía en Monterrey todavía y estaba en mi casa y iba una banda amiga de de nosotros, de división, a tocar a Monterrey y de repente tocan en la mañana, tocan y voy y abro y es esta banda, ¿no? Y los saludo y me dicen, oye, espero que no te moleste, pero es que tenemos una banda que anda de gira con nosotros, anda abriéndose, no, chavito, no importa, espero no te moleste. Y yo, para nada, ¿no? Y entran cuatro niños como hobbits de este tamaño así. Uno de ellos era Eric, era Allison. Y si ahorita está chiquito, antes estaba todavía un macho. Y desde entonces me comentó lo del disco de Extrayendo Casa y yo los vi tocar en ese show, tocaron en el Café Iguana. Y desde que los vi dije, van a llegar lejos, van a llegar lejos porque se veían como una banda que sabían perfectamente lo que querían, ¿no? Entonces, para mí ver eso y vivir esa experiencia me llena mucho orgullo porque lo considero un hermanito para mí, ¿no? Entonces, es una de las cosas que voy a platicar ahí, pero así pasó de real, abrí mis puertas pero espero que no. Y entran estos cuatro hobbits y uno era Eric, Eric Manoli y eran otros dos integrantes en ese tiempo acá. Entonces, para mí me llena orgullo, ¿no? Ver la carrera de Eric, ¿no? Y en el caso de Paco es algo que fue más gradual, ¿no? De hecho, no recuerdo bien, pero creo que nos topamos alguna vez en el legendario Bulldog, ¿no? De la era de esas bandas que eran del Bulldog, ¿no? Siempre, entonces, pero como nos fuimos topando poco a poco y irnos conociendo, y hemos compartido cosas que eran, inclusive, fuera del rock and roll, ¿no? Compartimos shows que eran como de canciones, pues, mexicanas, ¿no? Pero otra cosa, y realmente hemos ido cultivando como esta amistad a lo largo de los años, ¿no? Y creo que también, en el caso de Eric, es una banda de cómo se ve gradualmente, cómo ha ido creciendo, ¿no? De esa banda de, no del Bulldog, sino de esa banda que sonaba más crudo a tener un sonido más refinado ahorita y estar en radio y estar en todo en el lugar donde están. También me llena de orgullo de tener un amigo de eso, ¿no? Entonces, creo que ambos, para mí, son referentes de gente que sabe lo que quiere, que lo hace de la mejor manera y que sean amigos míos, sean hermanos míos, es un orgullo todos los días, ¿no? Entonces, historias como esta son cosas a las que vamos a estar platicando ese día, ¿no? Más detalladas o cosas que quieran saber. Vamos a estar hablando de eso, pero detrás de esta bohemia sí hay eso, ¿no? Hay una historia de cada uno y hay una historia que compartimos los tres juntos, ¿no? Y es muy bonito eso, ¿no? Que lo podamos contar a través de canciones y a través de una cronología de una amistad, ¿no? También creo que eso es lo padre de este show. Gracias. Bien. Pues, muchas gracias. El 31 de agosto seguro que tenemos una cita con la historia de rock aquí en México. Claro que sí, Michal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias a Marisa, de verdad. Y gracias a todos en SACOM y, obviamente, el auditorio. Roberto Carlos.